Llevo más de 5 años utilizando mi MacBook Pro diariamente y de una forma muy, muy, pero que muy intensa. Por eso en este vídeo quiero contarte qué es lo que hago yo para cuidar mi Mac y hacer que funcione a día de hoy, más de 5 años después, igual, igual de bien que el día que lo saque de su caja. Para empezar quiero poneros un poco en perspectiva y para ello, primero os voy a decir, os voy a contar, vais a ver cuál es el MacBook que yo tengo y qué especificaciones tiene este Mac y además también os voy a contar un poco el uso que yo le he dado y que le estoy dando desde que lo compré. Vamos a ver, os voy a enseñar cuál es el MacBook en concreto que yo tengo actualmente. Como veis, MacBook Pro Retina de 13 pulgadas de mediados de 2014, aunque yo lo compré en marzo de 2015. Es decir, llevo más de 5 años utilizando este Mac a pleno rendimiento. Es el Mac más básico, tiene 128 GB de SSD y 8 GB de memoria RAM, aunque para la memoria, luego hablaremos de ello, pero aquí tengo insertada una tarjeta SSD de 64 GB, que me viene bastante, bastante bien. Durante estos 5 años la verdad es que lo he utilizado para prácticamente todo. Para la carrera, que yo estudio Ingeniería Informática y evidentemente he tenido que desarrollar código, sobre todo también he tenido que instalar muchas máquinas virtuales de diferentes sistemas operativos. Evidentemente también ha sido el ordenador con el que he editado todos los vídeos. Es decir, toda la creación de contenido la he hecho única y exclusivamente con este MacBook Pro para contenido multimedia y también lo he utilizado durante una buena temporada como router. Que luego más tarde os comentaré una anécdota, un pequeño problema por haber utilizado el Mac como router durante demasiado tiempo y sobre todo de una forma errónea. Porque, bueno, tuve una serie de problemas con la batería. Pero luego os comentaré un poquito más adelante qué problemas y por qué tuve exactamente esos problemas. Como veis, lo he utilizado muchísimo, lo sigo utilizando de una forma muy, muy intensa y más de 5 años después de su compra, este MacBook Pro sigue rindiendo como el primer día. De verdad, igual de rápido, igual de bien y esto es una auténtica maravilla. Por eso quiero compartir contigo, con vosotros, qué es lo que yo hago para mantener el MacBook en tan buen estado y que hace que funcione todo tan, tan bien. Vamos a hablar del espacio de almacenamiento. Cuanto mayor espacio libre tengas, mejor va a funcionar, más ligero, más fluido va a ir tu Mac. Para ello puedes hacer o puedes tener en cuenta diferentes opciones. Uno, utilizar discos duros, utilizar tarjetas SSD como la que yo tengo aquí. También todos los vídeos, todos los archivos los tengo grabados, guardados en un disco duro. Por supuesto, también te recomiendo que hagas uso de los diferentes almacenamientos en la nube. Yo, como te voy a enseñar, hago uso especialmente de uno de ellos, que es iCloud Drive. Aquí en iCloud Drive tengo un montón de cosas. Tengo, esencialmente, todos los documentos de la universidad, todos los PDFs, todos los apuntes, los tengo guardados siempre en iCloud Drive. Aparte de que me consumen menos espacio, también lo puedo tener a mi alcance en todos los dispositivos de Apple que comparten esta nube de Apple. Otro consejo que quiero darte y es que, como ves, en mi MacBook Pro el escritorio está prácticamente vacío. Simplemente tengo aquí un par de vídeos que los eliminaré muy, muy recientemente. Y ese es otro de los consejos. Es otra de las cosas que tienes que tener en cuenta. Es hacer periódicamente revisado de lo que tienes en tu guardador. Muchas veces tenemos guardadas y almacenadas cosas que realmente no tienen sentido. Una forma muy correcta de hacerlo es de forma nativa, que ya incluso Apple nos lo proporciona en el mismo ordenador. Nos vamos a almacenamiento y aquí a gestionar. Vamos a poder ver qué documentos, qué archivos nos están ocupando más espacio. Y en función de si podemos o no, pues eliminarlos para liberar espacio de nuestro MacBook Pro. Está analizando, suele tardar un poquito, pero ya estamos viendo que aquí en archivos de iOS tengo 27 GB. Son copias de seguridad o incluso versiones de iOS que se han instalado en estos dispositivos. Esta vez en concreto son copias de seguridad. Si yo las tengo en iCloud Drive también, pues de aquí las puedo eliminar directamente. Y fijaros, me voy a ahorrar 27,53 GB, que es un espacio bastante a tener en cuenta si tu MacBook Pro, como el mío, tiene una capacidad tan limitada. Para hacer limpieza de archivos basura o de archivos que te están ocupando demasiado espacio y que tú no lo sabías, también podemos recurrir a programas externos. Y aquí entra al juego el patrocinador de este vídeo, que es CleanMyMac X. CleanMyMac sin duda es uno de esos programas que merece la pena pagar por ellos porque te otorga un montón de funcionalidades y sobre todo en este caso te va a ayudar a que tu Mac esté siempre en el mejor estado posible. Vamos a entrar dentro de la aplicación para mostrarte todas las funciones más o menos por encima que puedes hacer con este programa. Eso sí, te voy a dejar en la descripción de este vídeo todos los enlaces para que puedas probarlo o para que, oye, si quieres también comprarlo, si te ha convencido este programa, pues lo puedes hacer directamente en el link que te dejo en la descripción de este vídeo. Entramos en CleanMyMac y lo más fácil, lo más sencillo y lo que yo te recomiendo hacer es que directamente le des a analizar. Vamos a ver que va a tener en cuenta tres aspectos fundamentales. La limpieza de archivos basura, la protección de nuestro ordenador y también la velocidad. Qué procesos puede hacer CleanMyMac para que la velocidad de tu Mac se aumente un poquito y vaya mucho, mucho más fluido. Como veis, tarda un poquito en hacer este análisis. Ya ha detectado 1,56 GB para borrar de archivos basura. Está analizando también todos los documentos en busca de algún pequeño virus, de algún virus que puedas tener dentro de tu ordenador y después también hará las tareas necesarias para medir la velocidad y aumentarla si es posible. Vamos a dejar que esto termine y continuamos con el vídeo. Bien, CleanMyMac ya ha terminado de analizar mi Mac y como veis los datos son los siguientes. 1,5 GB para poder liberar de archivos basura, está perfectamente protegido, no hay ningún virus y además puede ejecutar tres tareas para aumentar la velocidad de mi Mac. Nos vamos a ir un poquito a la izquierda rápidamente para deslizar un poco todas las opciones que tenemos dentro de este programa. Limpieza, protección y velocidad, eso ya lo hemos visto. Si queréis, pues probarlo y entrar un poquito más en detalle en cada uno de estos apartados. También tiene un desinstalador de aplicaciones muy muy potente que nos va a borrar todo el rastro de cualquier aplicación que nosotros queramos eliminar de nuestro Mac. Y por último vamos a ver todas las opciones que nos dan en archivos. El Lupa, como veis, puede acceder a una comparación mucho más visual de los tamaños de tus carpetas y archivos para limpiar más y mejor. Grandes y antiguos, localiza y elimina archivos de gran tamaño y carpetas que no has abierto en meses, también muy muy útil y la trituradora, borra carpetas o archivos que ya no necesitas rápidamente y sin dejar ningún rastro. Creo que es un programa, es una aplicación que realmente, como decía, merece la pena porque te facilita muchísimo todo y sobre todo es que te va a ayudar a que tu Mac se mantenga en el mejor estado posible en el mayor tiempo posible. Se me olvidaba comentarte que CleanMyMac X lo puedes adquirir de dos formas diferentes. Una, pagando única y exclusivamente una licencia de un año o una licencia para toda la vida. O dos, también lo tienes dentro de ese servicio de aplicaciones, ese Netflix de aplicaciones del que te hablé en un vídeo anterior que es Setup. Puedes optar por una de las dos vías y desde luego te recomiendo de nuevo muchísimo que al menos lo pruebes y ya sabes después tú quien decida si te merece la pena o no pagar para utilizar este programa. Llega el momento de hablar de la batería, cómo podemos cuidar la batería de nuestro Mac. En primer lugar, el mejor consejo que te voy a dar es que disfrutes del Mac, no te obsesiones. Ahora, siempre que puedas tenerlo enchufado a la corriente, tenlo porque van a ser ciclos de batería que te vas a ahorrar. Y además también te recomiendo que cada cierto tiempo hagas una calibración de la batería. La anécdota que te comentaba al principio del vídeo es que yo utilizaba y utilizo de vez en cuando mi Mac como router. Pero hubo una temporada bastante larga que pues me tiré quizás todo un verano sin apagar el ordenador y utilizando siempre el Mac como router. Es decir, daba señal a toda esta habitación para poder tener Wi-Fi en esta habitación. ¿Qué pasó? Que de un uso tan intensivo de meses sin apagar el ordenador, de verdad estuve meses sin apagar el Mac, pues llegó un momento que la batería se infló muchísimo. Tenéis un vídeo de toda la experiencia que tuve después para cambiarla, para ir al servicio técnico y todo quedó solucionado de la mejor manera posible. Así que también tener en cuenta este tipo de cosas, hacer un uso adecuado, hacer un uso pues acorde a las capacidades del ordenador que tengáis y sobre todo hacer de vez en cuando calibraciones de la batería porque eso os va a ahorrar muchos disgustos. Por último quiero hablaros de la seguridad. Tener muchísimo, muchísimo cuidado en qué páginas os metéis y además también tener siempre el Mac actualizado porque en todas las actualizaciones se meten parches de seguridad que se han descubierto y esto pues seguramente quizás en alguna ocasión os pueda ahorrar un buen susto. En cuanto al tema de actualizaciones yo os recomiendo a forma personal que cada año hagáis una pequeña restauración. Es decir, cada año, yo lo suelo hacer siempre que saca Apple un sistema operativo nuevo, casi siempre en septiembre o octubre hago una restauración por completo del Mac. Me lleva un tiempo, un día un poquito más liado pero bueno, creo que merece la pena porque el Mac se queda como nuevo. Y esto es todo por hoy familia, espero que os haya gustado mucho este vídeo y que sobre todo os sirva para que vuestros Mac pues funcionen lo mejor posible y que podáis disfrutar de ellos el máximo tiempo posible. Si os ha gustado, dejarme un gran like, suscribiros, activar notificaciones, compartir este vídeo con vuestro amigo, con vuestra amiga, con vuestra pareja, con vuestro familiar que tenga un Mac y así también pues estos consejos les puedan servir a todos ellos. Yo me despido, nos vemos en un próximo vídeo con más y mejor. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!